¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo! Pues gente, se ha encontrado el segundo teaser. Recordad que esta es una serie de teasers, 3, 4, 5, 6 teasers de la temporada 5. Y esta se ha encontrado en la fábrica de clasificación. Para que vosotros mismos lo podáis ir a encontrar, tenéis que ir a esta zona del mapa, a la fábrica de clasificación, y en concreto a este edificio del fondo. Tiene un par de escaleras, subimos por esta en concreto, y aquí abajo a la derecha veremos el segundo teaser del juego. Recordemos que esta es la segunda parte de los 3 teasers que van a venir esta semana. El próximo teaser será también el viernes, porque han cambiado las fechas. Se supone que este debería haber sido ayer domingo, y al final ha salido hoy lunes, porque han cambiado las fechas. Suponemos que, como ya dijimos la semana pasada, habrán tenido que ir posponiendo los teasers, o las fechas de inicio de la temporada 5, aunque sepamos que es el 5 de mayo todavía, por el rollo este de la pandemia y demás, para que tengan un poco más de tiempo y puedan trabajar a gusto, sin que tengan la presión de que tenga que salir ya, o tenga que salir teaser mañana. Así que recordad, cambia de fechas, el próximo teaser será el viernes, y muy probablemente la semana que viene, el martes, será el primer teaser de Loba, según dicen varios dataminers. Así que estad muy atentos. Lo dicho, este es el segundo teaser de la temporada 5, y lo podéis encontrar en fábrica de clasificación. Y ya está, por aquí acabamos el vídeo, y antes de nada, antes de irme, va a ser un vídeo más corto, obviamente, quiero dar las gracias a todos los que habéis venido nuevos, y a todos los que estáis desde el principio, obviamente, porque ya somos 26.500, hace dos días éramos 24.000, y ahora somos casi 27.000. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos, y no os preocupéis que ya traeré más segundas partes, sobre todo la de forma de morir más absurda, porque ya he visto que os ha gustado, así que eso, me pongo ya mismo a trabajar en ello, y muchísimas gracias a todos, de verdad os lo digo. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos de nuevo, y hasta el próximo vídeo.